Hoy en la edición del Mediodía de América Noticias Declaran estado de emergencia en zonas afectadas por sismo en el Cusco Hay ocho fallecidos y un centenar de damnificados Candidatos a la Alcaldía de Lima se enfrentaron en debate electoral Propuestas y promesas que lo ayudarán a definir su voto este domingo de elecciones Cayeron los gatilleros del Callao Un ministro del Interior presentó a los avesados delincuentes que hacían de las suyas en el cono norte de la ciudad Con un beso Flor Polo y Néstor Villanueva dejaron atrás el pasado y los escándalos Para retomar su relación por el bien de su familia